Vamos por un lado, un estado policial de facto, ¿qué queremos mostrar? Ok, a partir de la ley Mordaza y sus antecedentes en un franquismo conquistado. El tema de policía, el tema de qué pasa si se hace eso en Venezuela. ¿Cómo te fue la investigación? ¿Cómo hiciste para no ir preso, compañerito? Bueno, porque no teníamos nada que ocultar. ¿Estás listo? Estamos listos. En tres segundos tengo que estar en estudio, me voy volando, dale. Estamos manifestando contra la ley que prohíbe manifestarse. ¡Es el único camino! Esto no se ha visto nunca como no se ha visto nunca lo que está haciendo este gobierno con la ciudadanía. ¡No, no, no, no! ¡Libertad, expresión y de manifestación! ¡Que no, que no nos representan! Ven y hazte eco de nuestra protesta contra la ley Mordaza. En España entró en vigencia la ley Mordaza. Un super paquete, un paquetazo en verdad, legislativo, ajustado a los miedos de Rajoy. ¿Por qué digo esto? Miedo a los movimientos sociales que se plantan frente a los recortes, a la recesión, a los desahucios. Miedo a una sociedad que es del año 2010 se fue a la calle. ¿Vuelve a España los modos franquistas, las maneras de Franco? Si no es franquismo, ¿qué es? Porque tampoco hay libertad de expresión. Si las decisiones sobre sanciones, multas o privativas de libertad ya no las tomará un juez. ¿Se convirtió España en un estado policial de facto? Allí nuestra hipótesis. Ponemos el punto a la ley. Van multas de 100 a 600 euros para quienes se reúnen en lugares de tránsito público, escalen edificios y cuelguen pancartas en ellos, o repartan propaganda en las calles. Van multas de 600 a 30 mil euros para quien intente impedir un desahucio. Proteste con la cara cubierta. Se resista la autoridad o no se identifique. Difunda en redes sociales imágenes de los agentes de policía sin su autorización. Proteste frente al Congreso de los Diputados, el Senado o el Parlamento de Andalucía. Esto ahora se considera una perturbación grave de la seguridad ciudadana. También van multas de 30 mil a 600 mil euros para quien protesta en infraestructuras de comunicación. Con la ley Mordaza, nadie puede injuriar a España, sus símbolos ni a sus autoridades. También se expulsa sin juicio a migrantes africanos descubiertos infraganti ingresando de forma ilegal en España. Aunque esto contradice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. José Manuel Martín Edén, periodista español, apuntaba. Para apretar la máquina de exprimir a la inmensa mayoría y, por tanto, aumentar beneficios de unos pocos, es imprescindible manejar el control social, y él decía, a tres niveles. Información, justicia y seguridad. Ahí aparece la policía. Aumentar el temor a quien se manifieste contra las iniciativas del gobierno. Más que claro, al lugar de los hechos, con mi cómplice, Vicente Montagut, hoy nos acompaña, nos habla de este panorama, conociendo de cerca, como ciudadano español, lo que ocurre. Conociendo de cerca, como trabajador de un medio de comunicación, lo que está pasando. Vicente, sumamos, muchas gracias por ser mi cómplice hoy en Punto en la I. El material, la información, las imágenes, lo que has encontrado realmente muestra, de manera muy clara, muy expresa, lo que pasa en España. Hablemos de eso. ¿Con qué te encontraste, Vicente? Pues lo más grave, es como denuncian a Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, es que esta ley supone una violación grave de dos derechos fundamentales. Es el derecho de expresión y el derecho de información. ¿Cómo? Pues estableciendo fuertes multas, 30.000 euros, por ejemplo, para quien se manifieste ante el Congreso de los Diputados, siempre que, según la policía, eso suponga una alteración del orden público. Pero son ellos quienes deciden, no es el juez como antes. O fuertes multas, también 30.000 euros, por intentar impedir un desahucio. Hay que aclarar a nuestra audiencia que 30.000 euros es muchísimo dinero en este país. Sería más o menos el salario medio de dos años para un ciudadano. Pero la ley establece también multas menores para muchísimas cosas. Por ejemplo, para negarse a disolver una reunión o una manifestación cuando la policía lo considere conveniente, negarse a ser identificado por la policía en cualquier momento y sin ningún motivo. Y lo que más protestas ha causado aquí, a partir de ahora, es ilegal reunirse más de 20 personas en la vía pública sin autorización. Con esta medida, ahora mismo, en este país, sería imposible que se volvieran a producir las protestas del 15M, que, como sabéis, fueron una explosión social contra las medidas de austeridad de este gobierno. ¿Cómo se hace, nos preguntamos desde aquí también, cuando justamente el ciudadano español en todo el mundo y de toda la vida se sabe que se va a etapas que comparte, que conversa, que habla, que cuece justamente la información de cada día en la calle? Y quiero preguntarte esto, como ciudadano y también como trabajador, como colega. Mira, como trabajador, lo más grave que nos encontramos a partir de ahora es que no podemos tomar imágenes sin autorización de la policía en acto de servicio en la calle. Pero ¿cómo resolvemos esto? Es decir, si pides autorización, no te la van a dar, sobre todo en mitad de una carga policial o de una detención. Por tanto, digamos que esto limita nuestra función de periodistas, que no es otra que hacer de control al poder en las calles, cómo se ejerce el poder en las calles, sobre todo a través de las fuerzas de seguridad. ¿Atentar contra la memoria histórica implica dejar de documentar? Ayúdame ahí cortito, Vicente. Claro, dejar de documentar. Decías en la introducción de este programa que este país viene del franquismo, no hace tantos años. Han pasado solo 40 años. Entonces, en este país todavía quedan algunas prácticas heredadas. Y en este debate casi eterno entre libertad y seguridad, no es la primera vez que los gobiernos democráticos apuestan por restringir las libertades. Ya en la época de Felipe González, recuerdo perfectamente una ley muy, muy polémica, que fue la ley corcuera, más conocida como la ley de la patada en la puerta, porque permitía a la policía derribar la entrada de las casas sin autorización judicial, teniendo en cuenta siempre que la policía considerara probado que allí se estaba comitiendo un delito, pero sin aportar pruebas ni al juez ni a los afectados. Por tanto, este país vive un proceso de transición democrática que ahora sufre una recesión, un retroceso, según muchas instituciones internacionales, como decía, también según toda la oposición política, por esta nueva ley Mordaza. Vamos al material entonces, vamos a ver la información que obtuviste, y gracias por hacer esa tarea allí en la calle, en estas condiciones arriesgadas de trabajo. Vicente Montagut, nos acompañaba. Recorremos la ciudad de Madrid en busca de los escenarios, donde mejor se visibilizan las consecuencias de una ley polémica y muy contestada por los ciudadanos. 30.000 euros de multa por manifestarse aquí en el Congreso de los Diputados, si la policía considera que la protesta supone una alteración del orden público, y lo mismo por intentar impedir un desahucio. Son dos de las sanciones incluidas en la nueva ley Mordaza. Estos activistas recogen firmas contra la reforma legislativa, que entró en vigor el 1 de julio, y ya ha comenzado a aplicarse. Nadie de los que estamos aquí se puede permitir una multa así. Y sin embargo, no tenemos miedo, y seguimos aquí. ¿Por qué? Porque sí, porque creemos en esto, porque lo vamos a conseguir, y porque ya basta. Mientras les grabamos, un policía interrumpe nuestro trabajo para identificarnos. ¿Por qué me pide el DNI? ¿Por qué me pide usted el número? Porque es un agente de la autoridad. Sí, usted déjeme el DNI, porque cuando me ha hecho una foto, pues yo quiero saber quién me hace la foto. No es foto, es vídeo. Un vídeo, no da igual. Si salgo en internet, ¿quiere saber a quién te me ha hecho? No, no es internet, es una televisión. No, no. El problema es que determinadas conductas criminales, que antes eran juzgadas siempre en los tribunales, pueden ahora ser sancionadas directamente por la propia policía. Son ellos quienes deciden si un ciudadano debe ser o no sancionado. Las primeras multas han sido además para colectivos vulnerables, indigentes y trabajadoras del sexo, como Lucía, acusada de desobediencia a la autoridad. Ella asegura que el gobierno intenta invisibilizarlas. Es que es lo que quieren hacernos, la vida más difícil. Si me multas, no tengo cómo pagarte la multa. Al fin y al cabo, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Me lo va a dar el gobierno para pagar la multa? No. Gabriel Pecot trabaja como reportero desde hace una década en Madrid, sobre todo cubriendo protestas sociales. Gabriel dice que la ley Mordaza busca un apagón informativo. Pecot fue agredido el año pasado por la policía mientras documentaba una detención. Estas son las imágenes de un trabajo que va a ser todavía más complicado a partir de ahora. Porque lo que viene a hacer es a legitimar una serie de excesos que ya cometían las fuerzas de seguridad, en especial la Policía Nacional, a la hora de permitir o entorpecer ese trabajo periodístico. El objetivo sería desactivar las protestas sociales que han aumentado como consecuencia de la crisis económica y los recortes presupuestarios. El gobierno intentaría así blindarse ante las protestas sociales. El problema es que según Naciones Unidas, la ley Mordaza vulnera derechos fundamentales y por eso toda la oposición política se ha comprometido a derogarla si llega al poder. ¿Vieron esas imágenes? Habla de cómo se da el día a día para un periodista, cómo se da el día a día para un ajeno o un propio en España. ¿Y por qué digo esto? Porque así es con los colegas de los medios de comunicación, así es con un ciudadano, así es con un extranjero que recién intenta poner un pie en suelo español, suelo europeo, recuerden. Seguimos abordándote. España tiene un historial de iniciativas legislativas encaminadas a censurar el trabajo periodístico, de nuestro trabajo, de la información, de la expresión. Tanto dictaduras militares como gobiernos republicanos lo sabían. Si controlas la información, siempre lo dijeron, controlas al mundo. Y trabajaron en función de esto. El dictador Miguel Primo de Rivera ya afirmaba, decía que se necesitaba un estatuto para obligar a la prensa a ser buena, pues la igualdad de derechos para propagar teorías es una candidez solo aceptada en tiempos de decadencia. El asunto con Franco no cambió. ¿Por qué? Véalo. Ya en 1931 se prohibía las noticias que pudieran quebrantar la paz social o el orden público. Acabó la guerra civil y una vez Francisco Franco instauró su segunda república, los periódicos pasaron a ser botín de guerra bajo el control de las fuerzas políticas del movimiento nacional. La ley de prensa fijaba en su preámbulo que el periodista era un apóstol del pensamiento y de la fe de la nación. Las empresas informativas debían ser una institución nacional con la misión política de propagar las ideas nacional sindicalistas. Y correspondía al Estado, la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica. La censura previa prohibía mencionar a determinadas personas o hablar de sucesos que dieran una mala imagen del Estado. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, promovió la suspensión de esta censura, pero la sustituyó por multas y suspensiones de las publicaciones críticas. En 1941, Franco creó la Escuela Oficial de Periodistas, que solo monopolizó la formación del gremio durante 20 años. Para los parlamentarios del Congreso Español, esta ley, la ley Mordaza, es una de las legislaciones más regresivas de la historia, también para los ciudadanos españoles. Vamos a abordar el tema con nuestro invitado a este día, en el punto en la I, Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional intelectual vasco. Iñaki, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes aquí en Europa. Ahí, bueno, pues buenos días casi. Así con las cosas y con los cambios de horario también vamos viendo, intentando establecer, intentando llegar adelante con nuestra hipótesis, ¿por qué Rajoy pone la Mordaza, Iñaki? Bueno, básicamente Rajoy está cumpliendo un programa que se está dando en toda Europa, pero sobre todo se está dando en los sitios europeos donde mayor conflictividad social hay y donde mayor conflictividad y lucha entre los pueblos, de las clases, de las personas, se prevé que haya, que es en todo el sur europeo. Grecia, Portugal, Estado español, Estado Italia, Irlanda, etc. Pero también en Alemania. En Alemania hay una legislación represiva muy fuerte, ¿no? Pero Rajoy está haciendo concretamente eso en el Estado español porque todo indica que el futuro del Estado español, bueno, el presente ya del Estado español, es prácticamente la semiperiferia de Europa. Es, digamos, un Estado condenado a ser segundón dentro de Europa con muy grandes tensiones sociales, con una estructura de desempleo de la población muy alta, sobre todo con una estructura de desempleo juvenil terrible, de una generación perdida y un aumento de las tensiones. Y eso se está viendo ya en el plano electoral, el surgimiento de las mareas, de los movimientos ciudadanos, de los movimientos populares, etc. Previendo que eso se va a endurecer, se están tomando estas medidas. Es lo que se llama prevención represiva. Y las medidas, desde luego, como veremos, son muy duras. Iñaki, Ricardo Sixto, de la izquierda plural, coincidió en que esta ley supone resucitar el Tribunal de Orden Público franquista del año 59, el llamado TOP, y con él el regreso de los grises, dice. ¿Es así esta afirmación? ¿Podemos llegar hasta ahí? ¿Podemos hablar de la implementación de un Estado policial de facto en España? Sí, 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 sí. Mira, hay una cosa muy clara, y es que esta ley anula, contradice y anula, 12 artículos de la Constitución negociada e impuesta, porque Pueblo Vasco la rechazó, en el año 78. Lo que hace esta ley, porque entre tantas han habido otras, lo que hace esta ley es ampliar el sujeto o los sujetos contra los que va destinado. Y sobre todo hace una cosa, dos cosas que luego debemos ver en forma de detalle. La ley es muy ambigua, deja muchos espacios a la libre interpretación, y esto hay que decirlo muy claro, a la libre interpretación en el momento en el que se aplica. Y segundo, que la ley tiene 44 artículos que permiten a la policía, en el momento en el que se está interviniendo, permite a la policía intervenir sin pasar por jueces, sin que sea un juez garantista el que juzgue si esos actos son delitivos o no. Iñaki, con esa tipificación de delitos, con la policía justamente implementando la ley, sin anuencia en este caso, o sin siquiera informarle a las autoridades judiciales, me pregunto, ¿qué diría el Departamento de Estado de Estados Unidos si pasara aquí, en Venezuela? ¿Qué diría la Comisión de Derechos Humanos Interamericana? ¿Qué diría el Parlamento Europeo? ¿Esos diputados españoles, cada vez que hablan de Venezuela, lo hacen con irrespeto? ¿Qué dirían en ese caso si eso pasara en Venezuela? Imagínate, casi organizarían una cruzada de intervención para salvar a Venezuela, salvar, entre comillas. Volverían a un esquema, pues, como una intervención, el imperialismo humanitario, la célebre crítica que hizo Jean-Pierre al imperialismo norteamericano, o pondrían el grito en el cielo. Mira, solamente una de las cosas que más reprimidas están ahora es que, incluso habiendo una manifestación legal, habiendo pedido permiso a una manifestación legal, cualquier policía puede cortarla en ese momento. Aunque sea legal, cualquier policía puede anular ese derecho en todo momento de manifestación pacífica. ¿Con esto qué quiere decir? Que se vuelve a una justicia neoabsolutista, se vuelve a una justicia anterior a todas las luchas por la democracia burguesa, pues, desde el siglo XVI en Holanda en adelante. Ahora, hay algo importante también aquí, el rol de las transnacionales, esas empresas, por ejemplo, HLS, CCC, la constructora hispánica, que justamente donan, aportan fondos a la campaña de Rajoy, al partido de Rajoy, al partido popular. ¿Qué rol ocupan? Sí. ¿Qué rol ocupan? Bueno, esto es un proceso general que se está dando en todo el sistema capitalista de anular las leyes democráticas de los pueblos y de las personas para imponer las leyes de las transnacionales fuera de los estados, fuera de los sistemas, digamos, de los sistemas jurídicos de cada pueblo. Eso ya venía implementado en el famoso consenso, famoso y terrible consenso de Washington, de 1989, luego en 1989 y 1981. Pero esta ley, por ejemplo, pone un caso. Si se hace una manifestación y esa manifestación pasa por delante de algo definido como un servicio público, de interés público, por ejemplo, un banco, un banco transnacional o una empresa transnacional de las que tú has comentado, esa manifestación puede ser reprimida con mucha virulencia. Y si, por ejemplo, cualquier persona que no esté en esa manifestación envía un aviso por teléfono, por telefonía móvil en estos momentos, por WhatsApp, un SMS o lo que sea, de que se está realizando una manifestación contra una empresa transnacional que transgrede los derechos nacionales del pueblo, esa persona puede ser inmediatamente condenada con una multa de 600 euros a 30.000 euros. Gracias, señal. La propiedad privada extranjera es intocable. Ese modus operandi me recuerda todo lo que ha pasado con el desahucio. Cada vez que una vecina le avisaba a otra que la estaban sacando de su casa con lo opuesto, con las criaturas, con unos procedimientos antiderechos humanos en cualquier punto del mundo, rápidamente aparecía la acusación allí y la connivencia, según las autoridades. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Oye, un segundo. ¿Me permites un segundito? Claro que sí. Adelante. Mira, un dato, ¿eh? Un dato. Por ejemplo, colgar fotos o difundir vídeos de autoridades o policías haciendo cualquier cosa, golpeando, por ejemplo, en Estados Unidos, vídeos que explican cómo la policía blanca de Estados Unidos aplica el terror y asesina a hermanos latinoamericanos, a hermanos afroamericanos que circulan tantos vídeos. Eso en el Estado español con esta ley es prohibido de 601 euros a 30.000 euros. ¿Cómo podríamos denunciar el terror de la policía norteamericana contra los hermanos negros si en el momento en que se aplica esta ley sería imposible? Pues eso en el Estado español va a suponer una multa de 600 euros a 30.000 euros. Esto es una barbaridad. Las cifras hablan por sí solas. Hasta la próxima. Iñaki y Gildes San Vicente nos acompañaban en el análisis. Saludos también. Quédese. El debate vale la pena. Es sumamente interesante. Es importante ver lo que está ocurriendo. Somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos Tele Sur. Ya volamos. La Unión de 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 la ¡Gracias! Esto que acabamos de ver era la solfónica, entonaban la canción del pueblo, del musical Los Miserables, y así expresaban su rechazo a una ley que dicen CERCENA, derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a seguir con nuestro análisis, hoy tenemos una hipótesis, nos planteamos en el punto en la I, el siguiente interrogante, la siguiente línea de consulta. ¿España se está convirtiendo en un estado policial de facto? ¿Esta es una única respuesta al estado español a una crisis social, política y económica, una crisis del Partido Popular? Por allí vamos, y nos está esperando Juan Luis Sánchez. El es periodista, también es subdirector del diario punto es, quiero darles la bienvenida. Colega, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio y este análisis en este día. Me encanta estar con vosotros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quiero en principio abrir el interrogante y esta pregunta, esta hipótesis que planteamos hoy en el programa. La crisis del estado español y del bipartidismo, ya vimos que empezó a dar resultados en su país, elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo. El PP perdía más de 2,4 millones de votos y esto habla de un agotamiento de sus prácticas y un agotamiento de gestión. Por ende, ¿tiene algo que ver el resultado hasta ahora de esta ley mordaza en marcha en el país? Tiene todo que ver. Es de las pocas formas que el gobierno de España está encontrando para contener una protesta social que ha sido cada vez mayor desde 2011, desde que el 15M llegara a las calles y agitara las conciencias, pero también agitara la sociedad civil, agitara los movimientos sociales, reinventara un poco también la izquierda en España, que en algunos casos y en algunas terminales estaba bastante dormida. Todas esas nuevas energías se estaban moviendo bastante bien en las calles y el gobierno, muy premeditadamente, asesorándose muy bien, empezó a pensar cómo podía poner freno a esa protesta. Y la respuesta ha sido totalmente sobredimensionada a través de una ley, la que aquí se conoce como ley mordaza, la que ellos llaman ley de seguridad ciudadana, paradójicamente, como siempre, una ley que va demasiado lejos y no solo lo dicen esas personas que militan en esos movimientos, sino que lo dicen periodistas, lo dicen organizaciones internacionales poco sospechosas de querer favorecer ninguna disrupción política en España. Han ido demasiado lejos, sí. Hay algo importante aquí, me quedo con esa frase, han ido demasiado lejos, el de afuera y el de adentro, sufren todos, pagan todos, porque también me refiero en este momento a esta ley mordaza y a sus efectos sobre migración, un tema sobre el cual hoy hablamos todos a raíz de los hechos en el continente europeo. Creo que es un buen punto para ahondar también en este análisis acerca de los efectos de la ley mordaza. Es quizá uno de los temas más olvidados, ya que hay mucha polémica dentro de la ley mordaza, pero es quizá uno de los temas más desagradables dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque muestra lo inhumano justamente, la aplicación de una herramienta en un momento totalmente inhumano por lo salvaje, por lo agresivo, ¿no? Absolutamente. No se sabe a qué punto llegan hasta allí las imágenes de esas personas que intentan saltar las vallas francesas de España con África, pero durante 15 años se lleva a cabo una práctica en la clandestinidad oficial. Esas personas que llegan hasta la valla y que consiguen saltarlas son atrapadas por la Guardia Civil, por la policía militar española, se abre la valla y se les expulsa de nuevo al otro lado. Eso es una práctica absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho europeo, porque cualquier persona que llegue al territorio español tiene derecho a pedir asilo y el Estado tiene la obligación legal, insisto, no la obligación ética, la obligación legal de preguntarle qué haces aquí, qué necesitas y luego, si procede, deportarle dentro de unos plazos. Me vienen las palabras rápidamente a la mente de Mariano Rajoy diciendo, no he cambiado de criterio, cambian las circunstancias, justamente para lograr o intentar argumentar sin argumentos como este PP, como este partido que no ha sabido conectar con las necesidades de cambio a la hora de hacer política, con las necesidades de cambio que piden en la calle los ciudadanos, aparece con esta decisión. ¿Qué implican esas palabras de Rajoy? ¿Por qué insiste en esa misma línea? Pienso también en la era franquista, ¿no? Bueno, yo no diría tanto, Rajoy no es una persona con nostalgia franquista, no diría tanto. Es una persona gris, es una persona que presume el ser lo demás, que lo lleva como valor político. Rajoy lleva cambiando de opinión desde el principio, desde antes de tomar gobierno. Prometió lo que él sabía que era imposible cumplir, incluso para sus propias bases ideológicas, es decir, le ha prometido muchas cosas a la derecha que luego no ha podido cumplir, por ejemplo, bajar impuestos, a eso lo contrario, los da subidos. Incluso no ha tenido ni siquiera margen para comportarse en materia de impuestos como el liberal que es, ¿no? Eso sí, ha recortado todo lo recortable en servicios públicos y en bienestar social, ¿no? Por tanto, bueno, no es tanto una cuestión de nostalgia como de vacío democrático. Ha habido un bloqueo institucional muy importante en España. La opinión pública ha expresado en las calles, pero no solo en las calles, en las redes sociales y también en la demografía, ¿no? En las encuestas estaba exigiendo determinados cambios y se estaba negando a algunas cosas que el gobierno ha impuesto con mayoría absoluta, pero sin legitimidad. Algo importante, hablabas de redes sociales, también la ley Mordaza va contra esas redes sociales. Hablemos de eso, aunque sea curtito, antes de meternos de lleno en lo que es la corrupción del PP y esa asociación con las grandes corporaciones, con las transnacionales. Creo que lo de redes sociales es un muy buen punto para, desde nuestra tarea de comunicadores, situarnos y hacerlo conocer al mundo. Hay un aspecto fundamental y es que esta ley, digamos que es tan amplia, o deja el campo de acción tan abierto, que si alguien, o si el gobierno, o si la policía, te quiere pillar por algo, tiene muchas formas de pillarte arbitrariamente, ¿no? Una de ellas es a través de las redes sociales. Gracias a esta nueva ley, ahora la policía puede hacer eso, ¿no? Eso y muchas más cosas, como por ejemplo prohibirte que difundas a través de streaming, de vídeo indirecto, de redes sociales, de fotos, de cualquier tipo de material, pues en una manifestación donde la policía pueda estar sobrepasándose en sus funciones, como ha pasado tantísimas veces. Creo que eso es un muy buen punto para cerrar nuestra conversación, Juan Luis. Tiene que ver con esta idea de esto ya ha explotado, esto ya ha desbordado, esta marea no se va a poder parar. Así las cosas, ese es el antídoto en marcha contra esta ley Mordaza. ¿Cómo se hace la resistencia civil también, en general, no solo de los medios de comunicación, contra esta ley? Hay una plataforma en España de la cual nosotros formamos parte desde el 10.es, pero que no está integrada solo por medios de comunicación o periodistas, sino también por abogados, por humoristas, que también están muy afectados por esta ley, y por todo tipo de personas de la sociedad civil. Una plataforma que se llama Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que está haciendo estudios académicos, jurídicos, organizando debates, sosteniendo reuniones incluso con la presidencia del gobierno y la Secretaría de Estado de Comunicación, invitando a organizaciones internacionales a que visiten España y comproven de primera mano lo que está pasando con la libertad de expresión en España. Es decir, se está organizando, llámalo lobby social, llámalo activismo, llámalo, bueno, pues una sociedad organizada para defender la libertad de expresión, no como monopolio del periodismo, sino como algo que puede estar en manos de cualquier persona. Muchas gracias, Juan Luis, por este tiempo compartido. Un abrazo muy fuerte. Juan Luis Sánchez nos acompañaba desde el análisis. Hablamos de un partido, el PP, hablamos de un país en crisis, España, que parece necesitar su ley mordaza que censure a la gente. ¿Y por qué? Vamos a repasar por qué estas personas, desde el año 2010, no dejan las calles. Cada vez es más grande la marea. En 2011 y 2013, Rajoy recortó los servicios sociales de 937 millones, un 37,3%, y se registraron al menos 600 mil desempleados. Se redujo el presupuesto para sanidad un 23%, se acabó con el sistema universal y se excluyó de la seguridad social a mayores de 26 años que no hayan cotizado. En 2014, el recorte fue de 285 millones de euros. Subió el impuesto del valor agregado del 18% al 21%. Los estudiantes universitarios ahora pagan el 15 y 25% más en la primera matrícula de las universidades. Llegaron a 17.113 las entregas judiciales a los bancos de una vivienda habitual hipotecada, es decir, los desausos. Al comenzar este programa, planteamos esta hipótesis. Esta pregunta lo debatimos, investigamos, buscamos, escudriñamos. ¿Se convirtió España en un estado policial de facto? Ponemos el punto en la I. Preguntamos, en casa, para usted, ¿volvieron los modos del caudillo? Porque aquí, este equipo de trabajo llegó a la conclusión que sí, volvieron los modos, los tiempos, las manías y los miedos del caudillo. Y, por lo tanto, no, 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 no.